hola chicas bienvenidas aquí a otro vídeo y aquí les muestro este estos maquillajes pinturas de todo tipo de marcas a esta es a la tienda one gris que viene siendo una farmacia pero a las farmacias aquí tienen maquillaje también así que aquí está está todo este pasillo de maquillajes de todas estas marcas aquí está revlon marca maybelline cover grow el buen enguayo milani y algunas otras por aquí que están así que están por orden y por ejemplo aquí está la cover grow y luego está una parte de cover go otra parte de maybelline y así en orden todas las marcas arriba tienen el nombre y pues ya va estando en orden y pues aquí les muestro por ejemplo esta es la marca cover go los rímenes esta es la marca milani y pues aquí les voy a mostrar y espero y se queden hasta el final en este vídeo así que espero y lo disfruten aquí está la buen enguayo y este es un de este para pintar la ceja pues como les digo esta es una farmacia pero las farmacias tienen aquí su como una parte de pinturas porque aquí en las farmacias pues no nada más es farmacia tienen algunas otras cosas no va a llevar aquí unos lápices y pues voy a ver aquí que me llevo esta es una marca la el buen enguayo son de las marcas pues más económicas que hay a este no compro tanto tanto maquillaje a lo y una de las cosas que invierto más es mi base de maquillaje mi crema o así ya por ejemplo un lápiz para la ceja compro pues más económico o ciertas cositas así por ejemplo estas son brochas y son muy económicas de la marca buen enguayo no va a llevar unas pero tienen seguro así que necesito hablarles a las personas para que las ame las de no sea la marca el y pues aquí hay algunas pues cosas que están más o menos y vamos a seguir viendo para para allá todo el pasillo y vamos a ir acá viendo todo el el pasillo y mostrarles un poco de lo de los maquillajes que hay aquí por ejemplo los correctores y demás así que las invito a suscribirse pues a mi canal este canal solo es de tiendas a grabo a tiendas que compro a pues solo tiendas y compras a yo vivo en eeuu aquí casi pues toda la mayoría de pues más bien todo esto de las tiendas vienen siendo tiendas de aquí a ya que yo vivo aquí en eeuu y pues las invito a suscribirse a mi canal si les gusta este contenido a a de 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 tiendas a yo grabo de todo de ropa este es de maquillajes y pues aquí encontrarán de todo tipo de tiendas y también pues podrán ver cómo son pues las tiendas acá cómo están y todo estas son unas brochas que se llaman eco tools algo así están muy buenas la verdad he visto a brochas de marcas más caras y esta calidad está muy bien esta brocha de tres brochas está súper esta la tienen en otra tienda y las tienen de muestra y están súper cerradas sus cerdas así que están así muy para aplicar el maquillaje está muy bien me gusta más que la esponja y esta marca de brochas la verdad está muy bien siento que está mejor que muchas otras marcas que son un poco más caritas así que me encantan y pues aquí son otras cosas así que voy a regresar para allá otra vez aquí son los labiales con el maquillaje conciliados ok maquillaje y demás ah no ah ah y ah ah Estoy viendo estos lápices de ceja Estoy viendo aquí los labiales Es la milani Y pues aquí estoy viendo a ver que llevo, que compro Ya llevo esto Aquí estoy viendo esto Este es como un rimer Para peinar las cejas Ahí hay correctores Y pues vamos a seguir viendo por aquí Estos son barnices Ya llevo estos, llevo algunas brochas Y pues aquí están las brochas Y estas sombras que son como de brillo Y pues bueno, aquí las dejo y las veo hasta la próxima Bye